Y vuelve en mao Oye paso lento Muchas gracias mi hermano Llevo tantas noches sin poder dormir Porque no he podido olvidar tu amor Dime que camino tengo que seguir Pa' curar este dolor Sé que fue un iluso por creer en ti Y en todas tus promesas que me hiciste ayer No sé cómo diablos fue que te creí No sé cómo fui a caer Pero tranquila reina Yo sé que Dios con nadita se queda Tú misma fabricaste tu condena Y te arrepentirás de ser así como era Pero tranquila reina Yo sé que Dios siempre está de mi lado Castigará toditos tus pecados Y en especial por haberme engañado Y vuelve en mao Oye Marisela Molina Sentimiento de mao Con este despecho no sé a dónde ir Sirva cantinero, sirva más licor Y un solo favor yo te quiero pedir Me repite esta canción Sé que fue un iluso por creer en ti Y en todas tus promesas que me hiciste ayer No sé cómo diablos fue que te creí No sé cómo fui a caer Pero tranquila reina Yo sé que Dios con nadita se queda Tú misma fabricaste tu condena Y te arrepentirás de ser así como era Pero tranquila reina Yo sé que Dios con nadita se queda Yo sé que Dios con nadita se queda Y en especial por haberme engañado Pero tranquila reina Yo sé que Dios con nadita se queda Tú misma fabricaste tu condena Y te arrepentirás de ser así como era Muchas gracias hombre Bien, oiga, que es esa relegancia